Para reconocer los dones de estudiantes talentosos de Campeche, hoy el gobernador del estado, Fernando Ortega Bernés, se reunió con 425 estudiantes en el tercer encuentro estatal de alumnos con aptitudes sobresalientes y o talentos específicos, donde los participantes hicieron muestra de su talento y agradecieron el apoyo del mandatario estatal al programa por el que han podido desarrollarse. Durante el encuentro en el que estuvo acompañado de autoridades educativas, municipales y padres de familia, el mandatario estatal aseguró a los estudiantes que son niños y jóvenes especiales porque Dios les brindó dones únicos, con inteligencia, talento, aptitudes que los convierten talentosos. Agradeció al equipo de educación especial por impulsar un programa tan importante que permite identificar a los niños y jóvenes de más talento en Campeche, ya que en ningún otro estado los reúne y tiene una estrategia de seguimiento para estar al pendiente de ellos y de lo que necesiten para que tengan un campo de expresión. Por su parte, el secretario de Educación, José Martín Farías Maldonado, manifestó que el encuentro es el sitio ideal para compartir experiencias, para que todos descubran que los alumnos con aptitudes sobresalientes son seres extraordinarios con enormes capacidades. Este encuentro es un encuentro único que nada más se celebra en un hecho, es una manera que ya hay, es una muestra de lo mucho que acontece en nuestras escuelas, en nuestras abuelas, es una muestra de lo mucho que aporta el trabajo en los grupos. Para esta y más información visita www.infomedia.mx. Gracias.